Sí, acá estamos felices, todavía no lo podemos creer, desbordado de felicidad. Fue una competencia muy dura y aparte importante, así que estamos felices, felices. Han participado en Tigre, así fue la instancia ahora la última. Sí, esta fue una competencia que es el Dance World Cup Latinoamérica que se realizó. Nosotros para ayer en esta instancia tuvimos que pasar unas eliminatorias que se realizaron en Carlos Paz, en Teatro del Lago. Ahí obtuvimos el puntaje que, con ese puntaje, pasamos a las clasificatorias nacionales en Tigre, en Buenos Aires, que se realizó el domingo, en el Teatro de Nina Marshall, hermoso teatro. Bueno, y ahí obtuvimos el campeonato, salimos primeros en máster, con un puntaje 93.50. Así que feliz de poder representar a Río Tercero y a Córdoba, y obteniendo el pase a las clasificatorias el año que viene a España. Así que estamos, que no nos caemos. Bueno, esto implicaría poder participar en el Mundial de Danza el próximo año. Exacto, esto serían las finales, porque este es un certamen que tiene sede en todas las provincias. Nosotros pasamos Córdoba, pasamos al Nacional, en Buenos Aires, y al obtener el campeonato, el primer puesto, pasamos derecho a España. Otros pasan a Brasil y así. Entonces, nosotros, son las finales en España el año que viene, en septiembre. Sí, bueno, ¿cómo ha sido esto de participar? La preparación, también hablábamos de mucho trabajo previo. Sí, mucho trabajo, mucho ensayo, con CL, los dos, digamos, y orgullosos de los chicos, porque le pusieron todo, todo, todo. En el escenario le dieron todo, y también en el ensayo mucha responsabilidad de cada uno. Así que, felicitaciones a todos los integrantes del grupo, porque se lo ganaron todos ellos, digamos. Y bueno, y es un plus extra, porque fue una coreografía armada por nosotros, y que guste y ganar con eso es como que... Bueno, ¿cuántos viajaron a Tigre? ¿Cómo fue también un poco el viaje y estar allá todo el día? Bueno, en realidad, bailarines éramos aproximadamente 35, y después nos acompañaron muchos padres, que estamos recontentos, porque nos hicieron el aguante, que no era difícil, porque tuvimos muchas horas de viaje, salimos tipo 8 de la tarde, llegamos a las 6 de la mañana, teníamos que bailar a las 10 y media, ya nos abrieron para ir a cambiarnos, para bailar. O sea, dormimos medio un poquito, cuando llegamos tiramos los bolsos, descansamos un rato ahí. Muchos sacrificios en el tema del viaje, lágrimas, alegría, estamos todos muy contentos. Ya nomás de que nos había tocado y de participar. Así que, bueno, nos subimos al escenario y dijimos, bueno, tengo que hacerlo todo, porque era la final nuestra, era lo que mejor nos podía pasar. Así que subimos, le pusimos toda la garra y bueno, y sacamos el primer puesto, que yo creo que nos lo merecíamos por todo el sacrificio, y todo lo que venimos ensayando, meses y meses de ensayo, cuando fuimos a Carlos Páez, ensayamos muchísimo, cuando nos tocó ir acá también, tuvimos muchas horas, agradecido de Celeste, de Pato, de todos los chicos. Bueno, es algo que queríamos compartir con la ciudad de Río Tercero, porque representamos a ellos, representamos Córdoba, que no es menos, no es menos, o sea, tenemos un orgullo terrible. Y bueno, agradecido a todos los que nos hicieron el aguante, a la Muni, que nos apoyó con la traffic, bueno, a las horas que le pusieron los chicos, así que, y bueno, y a los papás, que nos hicieron el aguante. A los que hicieron el vestuario también, porque también fue muy, también muy como a las corridas también, el tema de la organización, todo, digamos, pero una experiencia inolvidable, la verdad que, no se puede explicar con palabras, digamos. Exactamente. Bueno, de juveniles participando y bailando desde chicos. Sí, desde bastante bailando acá, y bueno, algo curioso también. ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo fue la experiencia? Y fue algo medio temeroso, porque no sabíamos, bueno, las chicas, más que todo, que usamos taco, tampoco sabíamos cómo estaba el escenario, fue un poco el temblequeo del momento, pero cuando agarramos la mano, los nervios desaparecieron, y empezamos a disfrutarlo arriba, todos juntos, en grupo, fue hermoso. La verdad, sinceramente, una experiencia divina, y con esta familia, que, sinceramente, la llevamos siempre en el corazón. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia también de bailar, de compartir? Bueno, un nervio tenía, fue algo, fue muy hermoso compartir todo con ellos, le metíamos muchas horas de ensayo, muchos días, muchas semanas, muchos meses. Al principio, nosotros, al ver el nivel tan alto, que había dado, dijimos, ¿qué hacemos acá? Y, bueno, al ver todo lo que logramos, todavía no nos caemos, es una locura. Sí, toma, toma. Fue hermoso, fue muy lindo, fue muy lindo. La verdad, estoy muy agradecido con todo el esfuerzo de todas las personas, los padres, y muy orgulloso de todos. Bien, bueno, ¿te gustaría seguir? ¿Es un camino que lo ves para el futuro también? Sí, sí, más vale, sí, sí. No nos para nadie. Sí, no nos para nadie.